¡Vamos, Vilo! Pues bien, bien. ¿Qué gana que hago? Ah, bueno. A ver. Este es chocolate con churros. Pero, claro, ni es chocolate ni es... Ni son churros. Es rabo de boi. Es su nombre indica. Eso, es rabo de boi. Es rabo de boi. Rabo de boi. Rabo de boi. Está asado, bueno, asado a baja temperatura durante una serie de horas. Luego ya se prensa, lo limpian y queda como una forma de bloque. Luego ya lo cortan para darle la forma de sticks, ¿no? Lo que lleva encima es un tipo de pan que se llama panco. El panco tiene unos cereales. Primita por una parte lo del churro y luego hace que al comer esté un poquito más consciente. Y luego lo que hace el chocolate, pues el chocolate es el jugo de la propia carne. Y luego el azúcar, pues tampoco es azúcar. Esto lo que hemos hecho es cortarlo, le hemos quitado el azúcar y dentro lleva bacon, cebolla, así todo, sal, todo picante. Entonces lo que hay que hacer es abrir, echar un poquito por encima y luego ya... O sea, para el café no lo guardamos. Nada, nada, nada. No, no, no. No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.